Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sean dadas Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Que toda gloria y honra sean para ti Oh, 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 oh Grande, fuerte es nuestro Dios Grande y 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 fuerte es nuestro Dios Vestido en majestad, coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido en majestad, coronado con poder Toda gloria y honra sea para mí Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Graj, oh, 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 oh ¡Gracias!